¿Qué es la ley de 1448 de víctimas y restitución de tierra? ¿Qué es la ley de 1448 de víctimas y restitución de tierra? En Colombia, donde puede estar abriendo unos escenarios de construcción de paz, como lo está haciendo este gobierno, con los diálogos, y a la vez funcionarios que estén jugando a otras dinámicas. Es posible que suceda esa combinación. La complejidad de un gobierno es también alta, más la de un Estado todavía, un Estado mucho más complejo. Entonces, la influencia de estos proyectos políticos y legales, claro que tienen influencia, pero no podría decir que esté totalmente manejado, que esté totalmente cooptado. No, porque eso no es una realidad tan poco, digamos, concreta que suceda. Allí hay tendencias en el Estado, hay tendencias en los gobiernos. El paramilitarismo seguramente, no solamente como proyecto armado, sino como ideología, como ideología política, como acción económica, influye en nuestra sociedad. Y lo que estamos tratando de hacer con los diálogos de paz, incluso con el diálogo que se hizo con el paramilitarismo en el tiempo del presidente Uribe, pues uno esperaba que se hicieran unos resultados mucho más consistentes de la desmovilización. Pero le falta mucho trabajo todavía a que eso se aplique. Ahí está la ley de justicia y paz. Aplíquese la ley de justicia y paz a fondo, incluso mejóresela, porque esa es una actividad que se debe hacer. Hay que desmontar también el paramilitarismo a partir de la política pública que el mismo Estado ha decidido ejecutar.